Entonces, vamos a ver, José Manzú, sorprendido esta tarde charlamos con el presidente de Godecruz por varios temas, ¿no? Una situación muy particular que es la de los contagios de coronavirus en Godecruz, ya hay tres jugadores confirmados, de hecho hay uno que titula un diario de San Luis, San Luis 24, que va a estar muy complicado, que es uno de los futbolistas de Godecruz, dice sanluis24.com.ar, que además ingresó en estas últimas horas, en estos últimos días, de manera ilegal a San Luis, esto insisto, es la información que brinda sanluis24.com.ar, que indica entonces que uno de estos jugadores de Godecruz, que es mediocampista, que tiene 22 años, ingresó de manera ilegal entre el 24 y el 28 de julio, y que el día 31 de julio, estando en Mendoza, dio positivo del coronavirus. Es uno de los tres jugadores, yo me reservo el nombre, pero bueno, ya tenemos confirmado un burgado, este sería otro caso, y hay uno tercero. Esto va a ser una situación muy compleja, sin dudas, para este chico de 22 años, que habría ingresado a la localidad de Unión, en San Luis, según indica, en declaraciones incluso del intendente de esa localidad, de manera ilegal, lo cual además, Noelia, ha generado mucha preocupación en esa localidad de San Luis. Bueno, eso por un lado, confirma los tres casos José Manzur, y que dice que hay mucha presión de la TV para que el campeonato de primera división arranque a fines de septiembre o principios de octubre. Lo que tienen que definir, y él está incluso dentro de ese grupo de dirigentes, es de qué manera se va a jugar el campeonato. Sí, habían otros dos chicos contagiados, en realidad yo no he hablado, después se han enterado por el médico. Sí, obvio que el que esté contagiado tendrá que seguir el protocolo que requiere la parte de la salud pública. Y van a ir apareciendo, ¿me entiendes? Y más, tal vez la gente que ha salido menos o todo, pero la gente joven en general es la que más ha salido, y bueno, es la que más expuesta creo que ha estado. Y en realidad tal vez se hayan contagiado por su vida privada, si son amigos, salen, se juntan a comer asado. Son seres humanos los pobres de fútbol. Hay que entenderlo también, y que va a pasar, estando mientras esté el virus circulando, va a pasar. Hay un proyecto que son las seis zonas, cuatro equipos, con cuatro copones armados. Esto por un tema de calidad deportiva, de localidades de viaje, como se estima que pueden estar armados los copones. Pero también hay otro proyecto que son dos zonas, y también se podría asimilar cantidad de partidos, y calculo que una vez definido ya el inicio del entrenamiento, calculo que sabiendo la cantidad de fines de semana disponibles para poder jugar, es el torneo que vos podés organizar. Entonces calculo que ahora, con esto, y sabiendo que la presión de la televisión te va a requerir, o por lo menos, por lo que sabemos, quiere que en septiembre haya televisión, empiece a requerir a vos la posibilidad de tal vez de empezar en septiembre. En todos los casos, será la primera semana de octubre. Calculo que en esta semana va a quedar todo resuelto. En el peor de los casos, en el peor de los casos, en la primera semana de octubre. O sea que hay muchas chances de que sea la última de septiembre, el regreso ya de la Liga Profesional, veremos de qué manera, con qué formato de campeonato. Cuando queremos acordar estamos, Tano. Y sí, nos falta mucho.